Y la Comisión Permanente aprobó el acuerdo para la integración de las comisiones de trabajo. Acompáñenos a ver cómo quedaron integradas la primera comisión, que quedó de la siguiente manera. La primera Comisión Permanente de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, que funcionará durante este periodo de receso, estará presidida por el senador Nabor Alberto Rojas Mancera del Grupo Parlamentario de Morena. Estará conformada también por tres secretarios, entre ellos el diputado Miguel Humberto Rodarte de Lara. Las secretarías que le corresponden a los grupos parlamentarios de Morena y del PRI están pendientes por definir. Como integrantes estarán cinco legisladores de Morena y un legislador del resto de los grupos parlamentarios, del PAN, del PRI, Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y PRD, respectivamente. Para Noticias del Congreso, Elizabeth Robles.